Periodistas y representantes de medios de comunicación de las fronteras de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se reunieron en el primer taller regional de medios de comunicación de fronteras de la comunidad andina, que se efectuó en el marco del Año Andino de la Integración Social. El taller concluyó con la creación de la red de medios de comunicación de frontera en la comunidad andina y la formulación de una serie de recomendaciones. Esta red de medios tiene como objetivos generar identidad andina, visibilizar los temas y problemas de las fronteras, promover la participación de los actores sociales en el proceso de integración, compartir información y experiencias, entre otros. La comunidad andina creo que el trabajo que está encarando nos favorece, nos fortalece, para que encaremos el trabajo en fronteras y no solamente en fronteras, sino a nivel nacional. Vamos a tener la oportunidad de intercambiar información y de tener al tanto sobre lo que ocurre en nuestras fronteras, en nuestras cuatro fronteras. Esta iniciativa de crear esta red de comunicadores yo creo que es importantísimo porque la comunicación es fundamental para difundir todos esos procesos que se van dando de integración. La creación de mesas de concertación de medios de frontera, la articulación del trabajo y gestión entre la red y la Secretaría General de la CAN, la capacitación a periodistas de zonas de frontera, la coproducción de microprogramas sobre temas comunes, la promoción de festivales artísticos para la integración y otras iniciativas fueron las acciones a las que se comprometieron los asistentes al taller. Este es un paso bien importante y hace parte como de pasar a la práctica el discurso que ahora maneja la CAN, que es el hecho de que la CAN no solamente son los estados o los gobiernos de los cuatro países, sino que la CAN y las decisiones y el fomentar lo que la CAN quiere, pues también hace parte de nosotros como ciudadanos lograrlo. Hoy nos permite que por lo menos a través de esta charla de dos días que hemos tenido poder profundizar los temas y más que todo también enterarnos qué es lo que pasa. Y noto por ejemplo de que casi la mayoría de problemas son los mismos que están frecuentes en frontera, el contrabando, el narcotráfico, esa situación de que las autoridades por lo general no acuden a que se haga una solución de frontera y no hagamos obstáculos para un paso. Y extraordinario el mismo hecho de que conocer de que con nuestro acero de la identidad podemos estar en los cuatro países tranquilamente y además de eso conocer muchas normativas o más bien decisiones que se han tomado y que muchas de las veces no las conocemos y las podemos nosotros transmitir a nuestros oyentes o televidentes y más que todo darle ese tono interesante el por qué una comunidad andina. He venido a enterar sobre los procesos, cómo funcionan estos procesos y creo que esto ayudaría mucho a entender algunos problemas que hay en la provincia, por ejemplo como el cumplimiento de acuerdos binacionales, la ejecución de proyectos y por qué algunos procesos han tenido que demorar tanto que normalmente lo que se pide en mi zona son hechos, son acciones y un poco ayudaría también a sensibilizar a la gente respecto a lo que significa la integración. El secretario general de la comunidad andina, Adalid Contreras Vaspineiro, dijo que la CAN está desarrollando campañas y reuniones como la de medios de fronteras que permiten tender lazos con estas zonas. La comunidad andina se caracteriza por ser una entidad transparente, no es una entidad que hace política partidista, este es el espacio de representación de los 100 millones de habitantes andinos y ojalá más, o sea nuestro accionar está basado en la búsqueda del ejercicio de los derechos ciudadanos andinos y en consecuencia nuestro procedimiento institucional está basado con la transparencia. Lo que esperamos de ustedes es también una política periodística clara, ceñida como vuelvo a decir al derecho a la comunicación, al derecho a la información respetuosa de la veracidad de los hechos. El taller regional fue organizado por la Secretaría General de la Comunidad Andina con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!